Hace rato que yo te vi botar este gato Una loba como yo no es zapatito como tú Un zapatito como tú Aquí te quedes grande, por eso estás con una cuadrita que tú Esto es pa' que te molestique, martiré, pa' que te molestique Yo contigo la noche que estoy, yo me lloro y me sufriré Me entendí que no es culpa mía, te requisite Nos rodamos, chica, pero hoy te estoy bien La noche que te destina la suena, con la brisa de la puerta y la llanta de la sierra Te perdiste, me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Al igual como tú Así te quedes grande, por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh No t reopeningen en phaso Por acá no vuelvas mi plazo Pero lo mejor veré, sé que te dedico Que vaya bien si fue este recaso No sé ni qué y lo que te pasó No tiend ni así, continúe Yo canto por todos en el estamos Hay un sacnational y por mi FROM Para aprender un rol y por un cacho Vas a ser grande de este espacio Mucho gimnasio Pero trabaja y ser un poquitito también Estás por andarte bien Aquí me siento bien Porque todo bien Te desocupo mañana y si quieres estar ahí Te la idea que me irás también Yo tengo nombre de persona buena Cada grande no es como suena Yo tengo nombre de persona buena Yo tengo nombre como yo No estás para ti caos como tú Para ti caos como tú Para ti te quiero y lejos Tu me cuarescó Yo tengo una igualita que tú ¡Bravo!